El mundo del vino no es exclusivo de unos pocos, es más, está a tu alcance, al mío y al de todos. Tengo la seguridad que todos nacimos preparados para apreciar una copa de vino, pero también soy un convencido de que cuanto más sepas, más lo vas a disfrutar. Soy Daniel Rosa y acá estamos para que sepas. Hola amigos de Planeta Vinos, ¿cómo están nosotros acá? Disfrutando de un lugar maravilloso que es Prado y Neptuno, el bar de coctelería cubana por excelencia, para demostrar que se pueden tomar muy buenos cócteles y a veces con un poquito de vino. Pero para que nos cuente un poquitito mejor de qué se trata, estamos con Ana el Zagaray, el alma mater de Prado y Neptuno, que nos va a contar un poquitito qué es lo que vamos a probar, qué es lo que vamos a tomar y las alternativas que tenemos en Prado y Neptuno para poder disfrutar en la barra de Prado y para poder disfrutar desde casa. ¿Cómo estás Ana? Muy bien vos. Acá, disfrutando. Disfrutando, está muy bien. Bueno, hoy vamos a disfrutar varios cócteles. Vamos a ver, yo lo que tengo acá son los que tenemos embotellados, que tenemos un maravilloso presidente, un artesano que es un Ron Fashion y un Negroni, que es el que va a estar preparando Juan, el otro alma mater, somos tres alma mater. Mientras nosotros charlamos un poquito. Entonces, estos son cócteles embotellados que te podés comprar y llevarte a tu casa y hacer algo tan fácil como esto, un vasito con hielo y tenés un maravilloso Negroni. Vos me decís un maravilloso Negroni, pero yo ahí estoy notando que ahí puedo sacar dos. Sí, hay un poquito más que uno. Vos estás llenando la gana. Es uno generoso. Es uno bastante generoso. Es uno generoso. Ahora no se puede compartir, pero bueno. Nada, y falta, no tengo la pinza, pero tenemos la naranjita para completar. Y ahí queda divino, delicioso. El Negroni en botellita de Prado y Neptuno. O sea, si yo lo pido desde casa, le va a venir la botellita y también me va a venir la naranjita. La naranja deshidratada, exactamente. Entonces, es como si estuvieras en la barra de Prado, pero estás en tu casa. Perfecto. El Negroni es el trago perfecto porque tenemos tres partes iguales, que tenemos gin, vermouth y bitter. Exactamente. Pero acá le dimos una vueltita de rosca en un momento para nosotros los enamorados del vino. En lugar de ponerle vermouth, le están poniendo un bitter especiado. Exactamente, un vino especiado. Perdón, un vino especiado en vez de un bitter especiado, un vino especiado. Y está espectacular. Realmente, bueno, todo lo que hace Juan es magia en la barra. Y estos cócteles, ¿son ideales para acompañarlos con algunos de los hábanos que estamos disfrutando en Prado? Exactamente. Sí, para cada cóctel nosotros recomendamos un hábano, pero después cada uno elige. Pero realmente tenemos como una base de coctelería y hábano maridaje que sugerimos a nuestros clientes. Perfecto, acá tenemos el que viene embotellado para que lo puedas tomar en tu casa, que ahora vas a disfrutar vos. Y yo me voy a agarrar el que acaba de ser Juan. Lo voy a hacer, justamente, recién hecho. Perfecto. Bueno, nos queda aprender los hábano nomás. Exacto. Así. Salud. 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 Salud.